Bienvenidos lectores a un nuevo café literario, mi nombre es Angélica de los Santos y soy coordinadora del proyecto Lectores por Pasión. Esta noche tenemos un invitado muy especial, tenemos al escritor Jeremías Gamboa desde Perú, entonces estamos muy contentos de tenerte aquí Jeremías, vamos a presentarles y a compartir con ustedes un poquito de lo que es animales luminosos, que esta novela es editada por Literatura Random House, le mando, le agradezco a Adriana que nos haya hecho el favor de gestionar esta charla, muchísimas gracias Adri, y bueno lo interesante también, les quiero platicar que esta novela ya se había editado, la primera edición en Perú, fue en octubre del 2021 y llega aquí a México precisamente en agosto del 2022, o sea que está recién estrenada aquí en México, y pues queremos hablar de él. Bienvenido Jeremías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Angélica? Giselle, gracias por la invitación, y sí Adriana también por la gestión. La gente tengo. Va a estar con nosotros también nuestra compañera Giselle, Giselle buenas noches. Hola, buenas noches, voy a empezar platicándoles un poquito de quién es Jeremías Gamboa. Jeremías Gamboa Cárdenas, nació en Lima, Perú en 1975, estudió Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, así como un máster en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Colorado en Boulder. Trabajó como redactor en la revista Caretas, el diario Comercio Perú y las revistas Somos, Caras y Hacia Sur. En el 2007 publicó su primer libro de relatos, Punto de Fuga, y en 2013 contarlo todo. Recibió el premio Tigre Juan, entre otras cosas. También creo que dirige algunos círculos de lectura, si no estoy equivocada. Y pues bueno, qué honor y qué gusto tenerlo esta noche. Bienvenido. Gracias Giselle por la presentación. Bueno, no estudié Historia, en verdad, hay que aclararlo. Ingresé a la carrera de Historia en San Marcos, pero me pasé a Comunicaciones. Me hubiera encantado ser historiador por San Marcos, pero no hice la carrera ahí. Jeremías, nos gustaría, si nos pudieras platicar un poquito, cómo es que llega la escritura a ti, cómo es que empiezas. Por ejemplo, nos acaba de comentar Giselle, Punto de Fuga 2007, pero obviamente antes hay trabajo previo, no sé, a lo mejor cuentos o cosas que no se publicaron. ¿Cómo es que empiezas todo este trabajo de escritura, Jeremías? En la universidad empezó, ¿no? Yo empecé a leer tarde, cuando empecé a estudiar en la universidad, Comunicaciones, y decidí especializarme en Periodismo, que era una de las, digamos, de las vetas que la facultad proponía, pero ya tenía ganas de ser escritor, ¿no? Ya tenía el bicho allí, tenía amigos poetas, con todos ellos viví una serie de experiencias de aprendizaje que luego usé, ficcioné en mi primera novela, En Contarlo Todo, que es justamente una novela sobre un chico que está buscando su vocación, y que se da de cabezazos contra las paredes constantemente, porque es complicadísimo encontrar tu voz, por lo menos para mí fue muy difícil, ¿no? En Punto de Fuga, publiqué ese libro en los 32, pero yo me pasé de los 22 a los 32 pues tratando de escribir cuentos que nunca me resultaban, que fracasaba constantemente, no me salían las cosas, y bueno, mientras iba acumulando una cantidad de experiencias y saberes, supongo yo que me llevaron a escribir cuentos en los que sí me sentí, digamos, representado, con los que me sentí bien, que fueron los que finalmente reuní en ese primer libro, ¿no? Yo estudié comunicaciones, hice periodismo, me relacioné con el lenguaje a través del periodismo, hice crónica además, como contar historias, y de alguna manera me relacioné con el relato y con el lector, como alguien a quien tienes que atrapar, no soltar nunca. Pero luego cuando renuncié al periodismo para empezar a escribir ficción, que era lo que yo sentía que necesitaba hacer, pues me entré en otro territorio, que es el territorio de la ficción que es tan distinto, tan extraño, tan mágico, tan misterioso, ¿verdad? Entonces me tomó un tiempo hasta llegar a escribir los primeros relatos que sí que sentí que ya ya me decían de alguna manera, ¿no? Así que me imagino que el camino que todo el mundo lleva, ¿no? Preguntándose si realmente sirve o no, vale la pena o no, yo lo intenté en Lima muchas veces, me fue muy mal, y cuando me di cuenta que no resultaba esa apuesta que había hecho por la literatura, por ser escritor, pues decidí vivir como lector, ¿sabes? Y entonces postulé a una beca en Estados Unidos para ser un académico, un ensayista, para vivir leyendo, y me fui a la Universidad de Boulder, ¿no? En Colorado, donde me ocurrieron varias cosas, entre ellas algunas de las experiencias que están en animales luminosos, ¿no? Así que sí, sí que la literatura ha sido muy importante para mí, y el periodismo fue una plataforma. Muchas gracias. Recuerdo un poquito los inicios de García Márquez, que, bueno, después de dejar la carrera de Derecho también empezó siendo periodista, y terminó escribiendo obras maravillosas, te auguramos algo, algo similar. Sí, 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 el periodismo, sí, 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 el periodismo es una cosa que te atrapa justamente por eso, te permite dos cosas, sobre todo, estar en muchos sitios en los que normalmente no estarías, ¿no? Te da un carnet para entrar a lugares, en mi caso, muy glamurosos y muy peligrosos, y por otro lado, te relaciona con el lenguaje de una manera que yo no he olvidado, muy funcional, muy directa, que es como yo trabajo hasta ahora, ¿no? Así que de alguna manera no he dejado de pensar que al escribir ficción estoy haciendo un... estoy trabajando bajo la presión de un cierre de edición. Y justamente ahorita hablando de ficción, ¿qué tanto de autobiográfico hay en tus obras? Muchísimo, ¿no? Yo creo que una novela de ficción de por sí, por definición, es autobiográfica, porque los personajes que creas, que acá hay muchos, ¿verdad? De diferentes países y diferentes ascripciones, claramente no todos corresponden a mi experiencia, pero están hechos de mis asuntos, ¿no? Lo quiera o no, cuando creo a un personaje norteamericano o a una chica del Caribe o a un personaje colombiano, no puedo dejar de colocar en esos personajes mis anhelos, mis miedos, mis temores, mis deseos, de manera que los personajes son terriblemente autobiográficos, mucho más autobiográficos que en la no ficción, tengo la impresión. Pero lo extraordinario de la ficción es que me permite camuflarlos y negar cualquier cargo, ¿no? Sobre ellos. Eso no es lo que yo he vivido. Ciertamente, la ficción que escribo yo no necesariamente da cuenta de cosas que he vivido, pero sí de cosas que pude haber vivido, de que quizás viví, y que se quedan allí, como en una nebulosa, que el dejo al lector, a las lectoras, lectores, asediar, ¿no? Oye, Jeremías, por ahí, hace rato mencionabas eso de que estuviste checando cómo atrapar al lector, y creo que es algo que nos pasó a Giselle y a mí de no soltar la novela, ¿no? Entonces, sí, vamos a entrar un poquito ya de lleno en esta novela, y me gustaría preguntarte, tenemos ahí saludos, no sé si ya quisieras leerlos, Giselle, antes de preguntarle o que nos comparta Jeremías de qué trata. Claro que sí. Manzanita Lozano Romero dice, bienvenido a este maravilloso espacio, un gusto conocer su trabajo y a usted. Dea Isabel Álvarez dice, buenas noches, saludos desde Concal, Yucatán. Giselle Ramírez, buenas noches a todos, saludos desde Estado de México. Patricia García, saludos desde Boca del Río, Veracruz. Ros González, un saludo desde Puebla. Viridiana Jiménez, saludos desde Puebla también. Dea Isabel nuevamente dice, saludos al autor de parte de Juan José García. Lorena García dice, buenas noches, gracias por permitirnos interactuar con los escritores y que nos den a conocer sus obras, saludos desde Coahuila. Entonces, pues nos mandan saludos desde diferentes partes de la República Mexicana. Estuviste apenas aquí, ¿verdad, Jeremías? Sí, sí, acabo de estar por tercera vez allá, pero esta vez estuve más tiempo y fascinado con el país, ¿no? Con la Ciudad de México, donde estuve una semana y luego estuve en Querétaro para el Jey Festival. Y me sorprendió mucho, en realidad, la respuesta que tuvo en los medios y con los lectores, los primeros lectores en la novela, ¿no? Creo que la cercanía del país, ¿no? De México con Estados Unidos y lo familiar que es la figura del migrante que va a cruzar la frontera para intentar instalarse. Tengo la impresión que explica un poco esa becha que ha aprendido en México con el libro, ¿no? Que me ha sorprendido y me ha llenado de gratitud, la verdad, ¿no? Fíjate que estaba yo pensando precisamente en eso y cómo es que nos identificamos todos los latinos también en esa parte de inmigración, ¿no? De esa parte de querer o de ir a Estados Unidos. Creo que eso es algo que nos hace afines. Entonces, sientes por eso la novela más cercana. Pero voy. Ahorita vamos a eso. Te quisiera yo preguntar para las personas que no lo han leído, que se están perdiendo de esta estupenda historia. Platícales un poquito así, a grandes rasgos, Jeremías, de qué trata la historia. Bueno, es un poco lo que acabas de decir. Me hizo pensar en un tema de los prisioneros. Un grupo de Chile que escuchaba yo en mi adolescencia, que tenía un título buenísimo, que era Latinoamérica, es un pueblo al sur de los Estados Unidos, ¿no? Somos un gran pueblo, de alguna manera, mirando hacia el norte constantemente, mirando o por lo menos compartimos un sueño en muchos de nuestros países a partir de los medios, de las series y tal, de una especie de paraíso que ocurre allá, ¿no? Cruzando la frontera precisamente de México con Estados Unidos. Mi novela es una noche. Una noche. Una noche entera. Desde las seis de la tarde hasta las últimas consecuencias de esta noche. Pero es una noche definitiva para el personaje principal de mi libro. Es un personaje que viene del sur, viene de un país latinoamericano. No se sabe cuál al principio. Y es una persona que ha vivido, hasta antes de la novela, refugiada entre sus libros, ¿verdad? Sin atreverse a tocar con las manos la experiencia norteamericana. Por temor, por miedo. Por una serie de razones que un inmigrante tiene cuando va a un país. Conozco muchas historias de inmigrantes que van y se quedan en una casa y no salen de ella mucho tiempo. Las primeras semanas, sobre todo. Y para ellos el país es un grifo, una tienda. En fin. Es difícil tomar esa primera salida. Mi novela da cuenta de eso a partir de la experiencia de un chico migrante en un campus universitario. En una universidad de Colorado, ¿verdad? Es un chico que ha estado metido en sus libros, en la idea de la beca y el sueño académico. Pero una noche, por condiciones particulares que él no entiende, pero luego entenderá a lo largo de la novela, es invitado a salir con unos muchachos norteamericanos. Muy guapos, además. Y con planes. Todos ellos de romance, salida, chicas. Y con muchas ideas sobre el país. Esos chicos norteamericanos. Y sobre los países de Latinoamérica. De manera que este chico del sur entra a este grupo y se integra a la noche, o se enfrenta a la noche y descubre dos cosas. Por un lado, va desmontando el sueño que tenía, o la imagen que tenía de los Estados Unidos, y va confrontando la que tenía de su propio país. ¿Verdad? De manera que el viaje o la noche, que es un viaje que de manera superficial tiene de romance, tiene de juerga, tiene de firteo, conquista, amistad, pues por debajo más bien va supurando una materia que tiene que ver con la historia, hablando de estudiar historia en San Marcos, de la historia de los países latinoamericanos, de los proyectos de modernización, que se discuten también en los bares, en las cantinas. De manera que este personaje entra en una especie de peregrinación, ¿no? En pos de amistades y amores, que termina en una escena, no sé, sobrenatural probablemente, ¿no? Al final de la noche. Y nada, es una novela que se narra, narra esas diez horas más o menos, en donde todo parece ocurrir, ¿no? Hay un escritor que yo admiro y respeto mucho, que es Héctor Abad Faciolince, que de la novela dijo, es una noche que todo lo resume, y todo lo convoca, ¿no? Como la noche que todo lo junta, ¿no? Quisiera creer que es así, que es una noche de esas noches que uno nunca olvida en su vida. Sí, justamente eso iba a comentar, es que es una noche, pero qué noche, ¿no? Pasa de todo en esa noche, o sea, reflexiones, conocemos a diferentes personajes, diferentes puntos de vista, desde la perspectiva de este chico, que precisamente por haber estado tan encerrado en sí mismo, ha podido observar muy bien a los demás, y puede dar un punto de vista, y bueno, tenemos de todo, diferentes temas, ¿no? Como el abandono, la migración, la marginación, la pobreza, bueno, de todo, y me encanta, porque además hay referencias a otras obras literarias, entonces, es muy completo, la verdad es que la historia, como dijo Angie hace ratito, la tomas, y ya no la sueltas, hasta que llegas a ese final. Yo te quiero preguntar, sobre el personaje principal, que creo que es intencional, que no aparece el nombre, hasta muy avanzado, ¿no? Sí, sí, tal cual, yo empecé a escribirla, este libro empecé a escribirlo en Boulder, cuando vivía allá, escuché esta conversación con la que abre la novela, la novela empieza con una conversación entre unos chicos norteamericanos, que para empezar también descubrí, no son todos iguales, ¿no? Uno es de Tucson, el otro es de Minneapolis, el otro es de Seattle, y están discutiendo sobre ese lugar, en donde están, que Boulder es una ciudad, o es un pueblo, ¿no? Yo escuché esa conversación, cuando estudiaba en Boulder, en Colorado, y la apunté, escribí un cuento en ese momento, pero no pude avanzar más, y muchos años después, ¿no? Pues nada, abrí ese documento, y escribí la novela, me pude completar, ¿no? En la novela. De manera que la noche me abrió una cantidad de posibilidades muy grandes para observar justamente esos años que ya para mí han pasado, los años de la noche, en donde todo cabe, en verdad en una noche cabe todo, porque en una noche, tú, a mitad de los 20, o a la segunda mitad de los 20, vos eres capaz de hacer cualquier cosa, realmente, ¿no? Entonces, los personajes me daban a mí una gran libertad, y en esa, cuando revisé ese material y empecé a escribir, me di cuenta, o el texto me dijo, me indicó muy rápidamente que el personaje no tenía nombre, que funcionaba mucho mejor sin nombre, y lo escribí así, y yo obedezco al texto, ¿sabes? Yo trabajo, es una manera un poco extraña de trabajar, pero a la vez, como sé que se trabaja ficción, yo obedezco a la demanda del texto, y el texto me pedía que este personaje no tuviera nombre, que no se supiera su país, y nada, yo creo que tiene que ver con la falta de identidad del personaje, el personaje no se encuentra aún, el personaje ahí, se ha escapado de su país, o ha huido de su país, tremendamente molesto, con la estructura colonial, racista, discriminatoria, brutal de su país, tiene experiencias brutales, que quiere olvidar de su país, y a la vez, es un personaje que se está construyendo en un nuevo país, ¿verdad? De manera que no tiene nombre aún, y me funcionó muy bien, creo yo, en el camino, en la novela, que finalmente, le va a dar un nombre, ¿no? Parte de instalarse en el mundo, ubicarse en este nuevo lugar, enraizar en él, que pasa muchas veces por experiencias de amistad y de amor, pues tiene que ver con recuperar esa identidad, me di cuenta al camino, que era una novela sobre la identidad, y sobre un nuevo ciudadano en un país central, como Estados Unidos, ¿verdad? no tienen nombre, no tienen voto, no tienen ciudadanía, creo que están buscando en la nueva sociedad, pues eso, un nombre, un lugar, una voz, ¿no? Creo que mi personaje, como tú has dicho bien, al principio es un testigo, es una persona que está mirando todo, ¿no? Tiene 30 años, hay que decirlo, los personajes, los otros tienen 25, 27, 22, 21, él está como mirando desde esa extrañeza propia del migrante, el personaje que acaba de llegar, no entiende muy bien el inglés, cosa que nos ha pasado a muchos, lo puede entender en una clase, pero cuando hablan todos a la vez en un bar con la bulla, es imposible, siente una disminución, una minusvalía, porque no conoce las reglas aún, no conoce los códigos tan sutiles que hay en el clir y en la noche, de manera que es un personaje testigo, al principio, que luego se convierte en un personaje, digamos, que protagoniza su propia historia y finalmente en el personaje principal, cuando la novela le da a él su nombre, casi como un hacerse, ¿sabes? Casi como que el proceso de ganar el nombre y convertirse en un personaje principal, creo yo que ahora reproduce un poco el proceso de ganar una ciudadanía. Yo lo hubiera pensado al revés, como el no darle el nombre era abierto para todos los lectores, o sea, identificarte un poquito con él y ser parte también. Sin duda, no, eso sí, no, completamente angélica, yo cuando empecé a escribir me di cuenta que no tenía que tener país, porque empecé a sentir que era una novela panamericana, en el sentido de que hay tres chicos del norte de Estados Unidos y un chico del sur, luego aparecen personajes colombianos, venezolanos, trinitarios, tal, me di cuenta que era una novela que de alguna manera en mi intención resignificaba América, ¿verdad? Esa América que es un país para ellos, pero en verdad es un continente, entonces, sí me gustaba que el personaje no tuviera señas para que los lectores dijesen este podría ser mexicano, este podría ser de mi país, el Salvador, este podría ser venezolano, ¿no? Luego poco a poco uno va descubriendo que es andino, que bueno, que pertenece a cierto país. Pero la misma historia, exacta, la misma historia te lo va como dando, se va bien. La misma historia te lo va dando y creo que es un país, en este caso es peruano, que reproduce muchos de los asuntos mexicanos también, el racismo, el clasismo, la discriminación, es decir, podría ser perfectamente... Porque somos uno mismo. Y bueno, hay personajes mexicanos que aparecen también, música mexicana que aparece también, porque somos, sí, somos el, somos el, los seres del sur, digamos, ¿no? Lo que está detrás, debajo del río grande, ¿no? En el fondo somos una, una gran, un gran colectivo, ¿no? Y generalmente siempre piensas como el, el ir a Estados Unidos que es el sueño, que, que es para trabajar, ganar dinero, y sí, sí, una parte tiene mucho que ver con eso, pero también está este tema que tocas, ¿no? También en el nivel académico, en el, en el de las becas, en todo este asunto, entonces creo que es un, una perspectiva muy diferente de lo que a lo mejor otros libros habían tocado, eso también es, es muy interesante, y ya nos dijiste hace ratito que bueno, parte de las experiencias que viviste tú están reflejadas acá, pero ¿cómo sacas entonces el material? ¿Cómo dices, sí, esto, esto tiene que ser una novela? El material llama al material, ¿sabes? Yo empecé con ese diálogo, pensé que eso era un cuento, le puse título, se llamaba Luces y Cuentos, pero de pronto, cuando abrí el documento, durante el confinamiento, que en Perú fue muy estricto, había terminado de escribir una, otra narración muy larga, que está, que ahora he retomado, pero que dejé descansando un tiempo, hice la de, el consejo de Joyce Carol Oates, que es una escritora que me gusta mucho, que ella termina una novela y se pone a trabajar en otra, ¿no? Mientras esa novela va descansando. Entonces yo empecé a trabajar en un cuento que era este y que fue más bien solito generando su, su, su pita, su material. De manera que yo he escrito esta novela que ocurre en Boulder, no solo con las experiencias de Boulder, sino con las experiencias mías de Lima, con las experiencias posteriores cuando volví al Perú, con las experiencias que temo que van a vivir mis hijos. ¿Verdad? Tengo una hija que, que tiene 15 años y que pronto va a estar seguramente ya saliendo a los bares. Es decir que, de todo eso uno se nutre, y los personajes van creciendo y uno puede llenar de biografías los personajes. De manera que yo me fui dando cuenta que este nunca dejó de ser un cuento para mí, ¿sabes? Porque sabía que iba a terminar allí en la colina, está en el epígrafe del libro, ¿no? Un tema de Bruce Spring que dice, esta noche voy a estar en la colina y nada me va a detener, ¿no? Y el cuento termina en la colina, tal cual, ¿no? Le digo cuento y sin embargo fue un cuento que se alargó, se alargó hasta convertirse en las 220 páginas que son las páginas de animales luminosos, eran más, pero bueno, tengo muy buenos editores en Perú que supieron cortar y salvarme a mí mismo de mis errores, ¿no? Y entonces el libro quedó en esa extensión. Pues sí, yo mientras lo empecé a leer no tenía idea de la nacionalidad y sí me sentí, o sea, se lo sentía mexicano y ya muy adelante ya me di cuenta de cuál era su nacionalidad y me llamaba mucho la atención el acento porque él lo trataba como de ocultar o de disimular que no se lo notaran y era algo que lo pescaban, o sea, las personas con las que interactúas sí le detectaban el acento y me hizo preguntarme ¿cómo será el acento de un peruano? Y ahora que lo escucho en ti, qué bonito acento tiene. Bueno, hay un momento en que el personaje, creo que un personaje le dice al otro ¿tenemos acento? Los peruanos no creo que tenemos, ¿no? Porque uno no cree tenerlo, ¿no? Justamente yo me acuerdo que cuando estudiaba en Boulder y éramos muchos que enseñábamos español, nos burlábamos, nos reíamos, intercambiábamos, anécdotas sobre nuestros acentos, ¿no? Esa experiencia también fue muy pan lenguaje, vamos a decirlo así, y me ayudó mucho porque el libro tiene esta cosa medio cosmopolita que el campus me permitía. Yo viví dos años en Boulder, un sitio muy cosmopolita, con gente de todos los países de Hispanoamérica en el departamento de español y gracias a un amigo mío con el que intercambiaba clases de español por inglés, que era un gran amante de la literatura latinoamericana y rusa, pues nada, entré a la noche americana, como dicen, ¿no? Y conocí estos sitios a los que un hispano no necesariamente entra, ¿no? Las congregaciones, las casas donde están los gringos ahí, entonces fue como una experiencia muy interesante para mí y de ella he puesto menota y aproveché para el libro, ¿no? Ahorita nos mencionabas eso de que te editaron o el editor sacó ahí material, ¿qué es lo que, bueno, si es que nos podías platicar, fue mucho el material, ¿qué es lo que lo que dijiste sí? Me sacó mi amigo y editor Jerónimo Pimentel me sacó creo que 50 páginas, lo curioso es que yo cuando le entregué el manuscrito sentía que tenía 220 páginas, le dije creo que tiene 210, 220, pero tenía el manuscrito tenía 280, creo, y él me las devolvió con 220, sacó mucho ritio porque yo cuando escribo escribo una primera versión en donde yo no me guardo nada, vamos a decir así, ¿no? Entonces hay muchas, hay redundancias, tal, y solo me recuerdo mucho una escena que me cortó que a mí me encantaba, que era una entrada al campus en la oscuridad de los edificios, hay que decir que es una novela de campus, pero que no ocurre dentro de las oficinas del campus, yo también pensé que escribió una novela de campus, una novela entre profesores y tal, que es lo que suele ser una novela de campus, pero al final es una novela de pares, en verdad, es una novela que ocurre cuando las luces del campus se apagan y los chicos salen como fieras, como animales, a relumbrar, a deslumbrar, a refugir en los bares, en las cantinas, en qué sé yo, de manera que yo escribí esta novela pero en un momento tenía una escena en la que la cámara entraba por el campus oscura, y una bandera norteamericana, pendía tristemente, yo me sentía muy contento con ese par de páginas y nada, Jerónimo me las cortó y me dijo también, pero la verdad es que su novela ocurre acá en los bares y tenía toda la razón, absolutamente toda la razón, los editores son personas que ayudan muchísimo al trabajo, uno a veces se llega a agotar de su propio, yo tengo editores en el Perú, tengo a Jerónimo a Johan Page y editores también en España que podrían también ayudar pero en verdad que el trabajo de Perú fue suficiente y el texto quedó mucho mejor de lo que yo me hubiera imaginado en el sentido de que quedó muy afiatado creo yo y es un trabajo de edición también me ocurrió con el arranque del libro que mi entrada era mucho más larga yo me tomaba más tiempo y me acuerdo que que mi editor me dijo no, tiene que entrar con Todd que es el personaje que está en la el mesero que está en la puerta lo más rápido posible él dijo entonces empieza con Todd me dijo pero entonces saco la primera línea y dijo no, la primera línea déjame y porque la primera línea marca un poco el tono del libro que es un claro oscuro precisamente entre lo que relumbra y lo que está en sombras que un poco representa también el espacio de la novela es un campus en el medio de la naturaleza que es un contraste bien interesante que es Boulder en el medio de Colorado donde hay animales salvajes y a la vez hay una universidad y por supuesto todos los claroscuros de los sentimientos los aspectos y demás esa primera línea que es que habla sobre el claroscuro salvo el claroscuro sería que el escenario es demasiado simple esa primera línea pues nada mi editor me dijo no, esa no me la tocas así que sí de esa manera uno trabaja también con el apoyo de los editores es el trabajo que ya muchos lectores queramos son a los primeros que les llegan los manuscritos tienen la posibilidad de cambiar ahí el final o darle como cierto sí lo hacen como ellos consideran también sí pero ellos son muy respetuosos en el sentido de que al final la decisión es siempre de un autor pero mira yo acepté todos los cambios que me enroquecieron porque realmente eran cambios a favor del libro generalmente yo necesito que me editen porque digo más de lo que debiera ¿Cambia la edición que tienes allá en Perú que se tiene en Perú con la de México o se queda completamente igual? Es exactamente igual la misma edición la edición de México es un papel más fino creo porque es más delgada pero es más delgada tiene la misma cantidad de páginas y en el lomo se dice Gamboa nada más en la Perona hay una J primero pero me encantan esas ediciones diferentes de los países la de México me gustó muchísimo está bien bonita la portada adelante pues hace ratito que nos comentabas de los estudiantes que salen en la noche creo que de ahí viene el título justamente animales luminosos o se salen iluminan y bueno todo todo se relaciona precisamente con lo que ellos están viviendo en ese momento si mira yo empecé a trabajar y me salían animales por todos lados justamente hablando de mi editor me decía hay un 30% de animales que vamos a cortar un 30% que está muy bien y otro 40% que vamos a definir en función del libro salieron solos los animales las imágenes de animales yo no estaba muy consciente de eso luego me di cuenta que tenía que ver con un estado de animalidad de la noche y que la luz tenía que ver con la luz de la cultura y la educación y también con la luz de la experiencia urbana dentro de lo salvaje y con la luz de alumbrar o no alumbrar que también es un tema que aparece en el libro hay también mujeres que se pueden embarazar o no pueden tomar la decisión de interrumpir el embarazo o no de manera que había muchos asuntos que se unían con los animales luminosos con las luces y con la animalia y finalmente con la experiencia que él trae del Perú donde hubo animalidades muy brutales donde siguen habiendo animalidades muy brutales entre ellas Sendero Luminoso entonces Animales Luminosos en verdad concentra una cantidad de sentidos que me parece que sí anudaban una metáfora del libro y me gustó sí terminó siendo el título eran Animales Luminosos de la noche pero luego cortamos de la noche y quedó como Animales Luminosos y La Carátula es un trabajo que hizo específicamente para el libro Isa Guatanave que es una estrella del arte peruano y la ilustración peruana ella tiene un libro que se llama Migrantes que es justo sobre animales que han migrado en la noche entonces en verdad que ella fuese quien hiciera este trabajo es un honor y un lujo en verdad para mí está bien bonita aquí está aquí está el gamo y precisamente ya te habían hecho esa pregunta por acá y bueno ya si Helen nos está escuchando preguntaba ¿por qué Animales Luminosos? entonces que explicaras un poquito si el título uno escribe para encontrar el título cuando el título aparece las cosas son mucho más sencillas digamos ya uno cierra digamos digamos que Animales Luminosos concentra el sentido del libro o los muchos sentidos del libro ojalá entonces sí un título que me parecía que atrapaba un poco este estado del personaje también porque es un personaje la novela hay que decirlo está narrada en tercera persona presente y ese tiempo me permitía registrar segundo a segundo la aprehensión el miedo el estado de alerta que un migrante tiene en la primera salida en un país nuevo ¿verdad? y un poco que se juega desde el inicio como que él es un animal de otro hábitat uno se siente un poquito como un animal de otro hábitat cuando estoy en un país nuevo ahí yo seguramente he usado un poco la sensación que tuve yo durante esas primeras épocas en Estados Unidos ¿verdad? entonces sí por eso terminó llamándose Animales Luminosos y no sé si pudiera yo voy leyendo las preguntas ya tenemos ahí un montón ya tenemos y ya me vas alcanzando con las con las que van abajo y bueno dice Citi González hola voy corriendo a buscar el libro saludos Adi Domínguez dice gracias por compartir tu obra me encantó la descripción una sola noche pero que no se olvida Juan LG dice muchas gracias por compartir tu tiempo con los lectores por pasión saludos desde Puebla y Oli dice parece increíble cuántas cosas en común tenemos los países latinoamericanos qué llamativo suena hacer una novela donde el punto de partida sea la migración y que se desencadenen varios hechos un nuevo libro a la lista de lectura saludos desde Puebla Viridiana Jiménez Rodríguez dice Jeremías podrías leernos uno de sus fragmentos favoritos gracias y no sé si me permitas antes de que tú lo leas yo te quiero leer mi pasaje favorito del libro porque wow es justamente la parte donde dije ay sí soy yo le pregunta qué hace ahí y primero evade el tema pero después dice quería dedicar mi vida leer y eso es absolutamente imposible en el país del que vengo puedes leer claro pero puedes buscarte el tiempo para hacerlo si es que tienes la posibilidad la clase social o los padres pero yo lo que quería era leer a todas horas leer sin parar leer siempre vivir a través de la lectura vivir dentro de los libros y se supone que este sistema académico te permite hacer eso sí soy el personaje sí hace poco leí una entrevista leí un titular de una entrevista Samantha Shevlin que ella Samantha decía no entiendo por qué no nos pasamos el día leyendo eso es lo que compartimos todos nosotros ustedes y yo y quienes nos están viendo quisiéramos pasarnos el día entero realmente leyendo y esa fue una de las razones por las que me fui a Estados Unidos el sistema permitía eso lo que pasa es que lo que lo que no sabía o no había tomado en cuenta es que es que te dicen qué leer y lo lo rico es leer lo que te lo que te sale lo que te provoca a partir de una asociación libre y tal pero pero sí que leí mucho en Estados Unidos a veces asociado a la obligación de una lista pero aprendí mucho y sí yo creo que esa ha sido una de las grandes ambiciones que todos nosotros tenemos pasarnos el día leyendo estaba volteando porque estoy buscando un ejemplar si me permiten si quieren que lea algo no sí por favor sí sí y bueno para las personas que se están conectando ahorita o que llegaron estamos hablando del libro de la novela Animales Luminosos y estamos platicando con el escritor Jeremías Gamboa desde Perú entonces bueno aquí estamos el ejemplar está en electrónico y también en físico ya está en todas las librerías entonces ya lo tenemos aquí en México créanme que vale mucho la pena y bueno les repito es literatura Random House y de verdad está bien bonita la portada y también mencionar ahorita le vamos a preguntar al escritor pero tiene un soundtrack no tiene una lista un playlist que acompaña también la historia entonces a mí me gusta así ir ahí poniendo la música cuando vas leyendo creo que es una experiencia también muy muy enriquecedora ya lo paramos y por ahí que estábamos viendo también hace ratito su librero entonces nos explicaba hace rato que esos libros son tan solo de su esposa entonces ya se imaginarán la biblioteca que debe tener también el escritor están bien bonitas si tiene un comentario que dice que es muy guapo el escritor y también es muy guapo el librero no te escuchas Jeremías así ya no no le estaba diciendo que esta es la edición que he encontrado uno lo que pasa es que estoy en casa no estoy en el estudio así que voy a buscar un cuando uno pensaría que los escritores tienen como muchos libros en sus casas muchos pero no de uno necesariamente mientras voy buscando bueno si quieres mientras lo encuentras te doy algunos saludos de Viridiana Jiménez dice yo también quiero ir a ese país donde puedo leer todo el día el país de las lecturistas Carolina Rivera dice saludos desde la Ciudad de México gracias por esta presentación Ros González anotado en mi lista por leer cuál es tu próximo proyecto Adriana Berruecos dice hola Jeremías muchas gracias por acompañarnos este día regularmente las novelas hablan de la vida de un personaje o de una parte de su vida pero casi siempre son semanas meses y hasta años ¿cómo se te ocurrió o qué tan difícil fue hacer una novela sobre las 10 horas de alguien y cuánto tiempo te llevó a escribir tu obra saludos desde Puebla se escribió rápido realmente este libro a diferencia de otros que he trabajado este se escribió bueno no se escribió los TV creo que en cuatro meses y con las correcciones en total habrán sido siete o ocho meses realmente fluyó de una manera muy orgánica y estoy buscando una acá está es un momento en el que un personaje el personaje hay que decirlo juega un poquito con las cartas que tiene uno cuando va a un país nuevo uno se está preguntando constantemente si aquellas cosas que ha vivido en su país son válidas en este o no y muchas veces hay personajes algunos los que viven situaciones más traumáticas en sus países de origen que a veces aprovechan la oportunidad para refundar su identidad es algo que me pasó a mí con mis padres o le pasó a mis padres son migrantes ayacuchanos que en Lima se reconstruyeron de alguna manera pero siempre poquito es una de las ideas del libro el pasado te alcanza igual aunque tú no lo quieras y este personaje en el contexto de un romance de una conversación con una chica en un bar termina diciendo una historia tremenda que ha ocurrido con un amigo suyo en el Perú ¿verdad? un amigo al que una familia lo maltrata de una manera brutal y no queda muy claro si la historia de eso era su amigo o sobre él mismo usando el mecanismo a un amigo mío le pasó es un mecanismo muy peruano imagino que un mexicano también cuando se habla del racismo en general en el Perú uno lo refiere a un amigo mío no lo dejaron entrar a la discoteca a un amigo mío lo trataron así o hasta es difícil que alguien diga yo y algo así parece ocurrir en este momento cuando el personaje cuenta una historia le cuente una historia a esta chica con la que está conversando que habla su idioma que se llama José Tina termina de contarle la historia que no contaré y José Tina dice las dos copas de Margarita se quedan detenidas sobre la mesa mierda se anima a decir José Tina tras un rato perdona que lo diga sí peruano pero además de la historia infame que le pasó a tu amigo no puedo dejar de pensar en lo terrible que es ser madre o al menos una madre como aquella madre que le gritaba esas cosas a tu amigo sin tener la más puta idea de lo que su hija había pasado ese día y que justo por eso estaba tan lejos de acompañarla y ella se quedó esa noche en su habitación sabiendo que sus padres y hermanos habían hecho lo que hicieron es probable que ese tipo de padres encima de todo la hayan acosado a preguntas e insultos sobre el vínculo que tendría con un chico al que consideraban de ese modo no me extrañaría ¿sabes? a mí también también a mí me llena una rabia inmensa hacia ella porque haberlo dejado solo y no haberlo defendido pero a la vez de pena porque si lo piensas bien ¿de dónde sacas fuerzas para defender a alguien cuando acabas de perder algo así? no puedo creer en la abyección de que su propia familia haya agredido así a la única persona que de veras ayudó y que pensó en ella él suspira a ella le parece que esa exhalación ha salido de él para vaciarse en el aire del mundo y nunca más retornar mi amigo Nate dice él el chico de la biblioteca tiene una frase para nombrar eso ¿sabes? lo llama la diferencia y tiene razón no somos iguales es una mentira el más ominoso de los engaños haber dicho que los hombres somos iguales es mentira que nosotros seamos hombres no lo somos nunca se nos trata igual nunca se lee igual lo que hacemos venimos con algo que no nos podemos quitar de encima y que es como un sello indeleble que nos lastra para siempre hagamos lo que hagamos nos portemos como nos portemos observemos todas y cada una de las putas reglas que los otros han puesto para nosotros otros tienen el derecho ganado a portarse como les dé la gana para ellos todo será interpretado como una marca específica de la familia de la que procede la excentricidad que acompaña a ciertos apellidos la oscuridad inherente a cierto abolengo pero para nosotros no nosotros no tenemos individualidad por más que la busquemos desesperadamente hagamos lo que hagamos nos conduzcamos tan bien como nos conduzcamos brillemos como brillemos por el valor de nuestros méritos basta que realicemos una sola cosa que sea ambigua o se presta a la interpretación o resulte simplemente compleja para que la explicación y la culpa recaigan en el origen es un estigma que revela nuestra inherente condición inferior la pobreza congénita la merma racial heredada nuestra mancha común un cholo eso es uno como todos porque todos somos una sola cosa indistinta y sin matices y los cholos somos el atraso lo que no vale lo que está enfermo y porta la enfermedad y transmite el daño y pudre al resto y eso es irreversible ahora es posible que entiendas José Fina dice él porque me fui del país que se supone que es mi país en verdad no es mi país no lo es y lo odio wow sí bueno en general todo el libro pero esa escena en particular es brutal hay que leerlo para saber qué fue lo que pasó es lo que le cuentas José Fina además es lo que te hablaba yo hace ratito sobre el tono escuchaste la cadencia que usó también ahorita al ir leyéndola no sé si será igual a la hora de leer que a la hora de escribir pero le decía yo que a veces cuando el lector va leyendo ciertas obras tienen como cierta cierta música cierta cadencia para leerse entonces bueno en esta parte yo siento como una especie de me encantó un texto que escribió Milano Monge que publicó en el país que decía que es como una cierta bola de fuego me encantó yo creo que hay algo de bola de fuego aquí hay una ira un rencor una rabia que este personaje tiene sobre su país y que al final probablemente ha encontrado el lugar en donde volcar esa rabia generalmente es en las situaciones amorosas yo creo que cuando uno se enamora o cuando uno sale con alguien o tiene una date o una cita pues es más difícil ocultarse uno tiene que saltar sus cartas e ir contando lo que es quién es y eso es lo que le pasa a mi personaje la posibilidad de enamorarse de conocer a un par una chica en la tierra nueva otra migrante como él además que comparte con él corazones rotos y desventuras activa su memoria activa su país de origen y eso trae dolor ¿verdad? y la novela está justamente atravesada por estas sensaciones entre el miedo del nuevo país la posibilidad del amor y el terror ante el recuerdo del país del que viene ya aquí hay más comentarios te los voy a leer rápidamente dice Isela Ramírez que interesante obra la portada muy atractiva y a partir de tu lectura dice después de escribir una novela como esta ¿qué estás leyendo ahora? bueno ahorita acabo de de leerme del libro sobre sobre profesores estoy trabajando una novela sobre la educación ya dentro de los salones de las aulas la novela grande que estaba trabajando cuando escribí Animales Luminosos la estoy retomando y a la vez estoy leyendo para mi para los círculos de lectura que yo guío venimos de leer precisamente venimos de leer precisamente Dolores Reyes aquí conocí en Querétaro y en Dallas y a Darida Cabezón Cámara y vamos a empezar a leer ahora Fernanda Trías Jaime Rodríguez Zeta Netel Zambra Giseli estamos como leyendo autores latinoamericanos nosotros leímos Pugre Rosa sí excelente es bacán porque digamos que avisora la pandemia y el texto de Jaime Rodríguez Zeta no solo quedamos nosotros habla más bien de un hombre que en la en la unidad de hospitalizaciones de Madrid va a recrear y va a recontarse su vida supongo que leemos en función de ciertas líneas que están ocurriendo en la literatura latinoamericana y a la vez yo leo intento limpiar los huecos de clásicos que no he podido leer aún y a la vez leo también sobre temas que estoy trabajando y lo que estoy trabajando es esta novela extensa que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con todo lo que el personaje de Animales Luminosos ha dejado atrás creo que el de Animales Luminosos huye del nudo y de la monstruosidad del país pero el personaje de la novela que escribo ahora pues está mirando al monstruo a los ojos directamente al regresar a su país así que uno escribe o por lo menos yo escribo personajes que que son extensiones de uno mismo bajo ciertas luces y sombras bajo ciertas fuerzas yo creo que que el personaje de Animales Luminosos es mi extensión si me hubiera quedado yo en los Estados Unidos probablemente probablemente las historias que tengan que ocurrir en los Estados Unidos las seguirá protagonizando este personaje oye y hay veces que les preguntamos a los escritores sobre si si es parte de lo que han vivido y muchos nos dicen que no pero yo creo que ahí se aplica eso que dijiste hace ratito de que es le pasó un amigo un amigo me contó y lo dejamos así en el suspenso ahora hay algo bien interesante cuando uno escribe ficción que finalmente uno termina viviendo lo que escribe entonces a mí me ocurrió algo bien irónico y bien simpático en verdad yo escribí esta novela o empecé la retomé en el confinamiento como les contaba yo estaba metido en la casa salía un adulto por familia con mascarilla doble a comprar algo en un mundo post apocalíptico casi si recordamos de Perú en México no fue tan estricto pero en Perú fueron muy estrictos con el confinamiento y escribir esta novela me permitió vivir la noche me permitió salir y ser una persona con capacidad de no tener mascarilla de fumarse un cigarro de tomarse un trago fue como permitirme a mí mismo esa libertad creo que por eso también se llenó de muchos anhelos y muchos deseos mucha pasión también el texto al final uno se va a encontrar y yo terminé encontrándome un poco en estas cosas que he leído y en estos sueños de los que de los que leyó el Pizel sobre eso ese sueño de vivir leyendo y claro me permití volver nuevamente a Boulder de otra forma volver a vivir ahí y claro otra cosa que me también lo comentaban ustedes es que el hecho de que sean estudiantes universitarios muchos de posgrado me permitía a mí rendir tributo a muchas novelas norteamericanas que a mí me marcaron mucho hay homenajes a la literatura también porque estos chicos están formando vocaciones están formando destinos están revisando sus países se están confrontando entre ellos ¿no? Y tienes ahí comentarios porque yo ya los tengo como ubicados si ya los tienes tú adelante Ludivina González dice aquí oyendo desde Cholula Marcela Zúñiga que tipazo eres felicidades por tu obra María Ludivina González dice será interesante el libro sobre educación con tus comentarios se apetece leerlo ¿cómo te preparas o qué ritual sigues para inspirarte mientras escribes? Bueno a mí me pasó una cosa bien curiosa a partir del tema de la educación lo contaba en el Hey Querétaro y fue un momento que tocó muchas fibras yo cuando uno escribe ese tipo de ficción en donde uno libera un poco las energías que uno desconoce y termina escribiendo asuntos muy particulares y yo descubrí al final de Animales Luminosos que en verdad había escrito la novela de mi mamá en algún sentido mi madre mi madre y mi padre migraron de Ayacucho a Lima a finales de los 60 Ayacucho es una zona muy estigmatizada en el Perú porque ahí nace un sendero luminoso y la sierra en general es muy mal vista desde las ciudades ¿verdad? todo lo que es indio y ¿no? que proviene de nuestro lado más digamos nativo es visto como sospecha en el Perú más bien en función del pejorro blanco lo que más se parece a los Estados Unidos sí mi papá migró a Lima con un español rural o sea de escuela rural hablaba el español pero mi mamá no mi mamá migró a Lima a los 17 18 años sin hablar español y tuvo que trabajar en casas y tuvo que hacer esportos muy grandes y tuvo que recibir la violencia brutal de la capital ¿no? la violencia de género y la violencia racial etcétera etcétera padeció mucho la dificultad lingüística ¿no? hasta que se se pudo organizar y todo esto me lo fue contando para ese proyecto de la educación porque mi madre migra a Lima en busca de alfabetización ¿no? es una cosa que yo descubierto con los años hablando con ella trabajando en estas cosas de manera que al final me di cuenta que las ansiedades de lengua y los problemas de los terrores a ser observado y señalado y expulsado del país que mi personaje tiene en animales luminosos pues estaba prefigurado por la biografía de mi mamá que al final he estado escribiendo de alguna manera su historia ¿no? pero la estoy escribiendo ya de una forma ficcional en los siguientes en los siguientes libros ¿no? yo en general trato de trato de de dedicarle todo el tiempo posible a esto vivo justamente doy talleres de lectura colaboro con algunos medios y y escribo ¿no? este es un poco mi trabajo leo y escribo y y vivo vivo así ¿no? este de manera que que tengo un método sí por supuesto la novela no la puedes escribir no mucho a la gitana hay gente que lo hace y le sale muy bien excelente yo no puedo yo tengo que ponerme por lo menos tener un hábito y escribir ¿no? todos los días tengo momentos en que trabajo con más intensidad otros momentos en que dejo reposar el material me voy a ver otros textos de manera que trabajo varias cosas a la vez yo tengo dos libros como en camino ¿no? uno que soy trabajando ahorita más intensamente otro que me va a servir de salvavidas cuando acabe ese yo no quiero vivir la depresión posparto apenas me meto en el otro Joyce Carol Oates esa es la Joyce Carol Oates es la fórmula para la vida realmente hacer muchas cosas a la vez que te permitan nunca estar me pasó con mi primera novela cuando yo acabé mi primera novela contarlo todo y se publicó y me quedé sin nada y me pasé un año sin escribir fue el año de para ¿no? no me lo quiero porque quiero de nuevo yo bueno tienes otro comentario Gis y no me gustaría ya que nos que nos dijeras si tienes redes sociales Jeremías sí, claro tengo tengo Facebook e Instagram en Facebook hay una foto mía en blanco y negro tengo una página de Facebook donde estoy poniendo siempre los libros que leo y también entrevistas y cosas y también tengo una cuenta en Instagram ambas pues no abro Twitter aún le tengo miedo todavía quizás me anime más adelante pero tengo esas cosas y sobre hace rato decíamos sobre el libro donde lo pueden conseguir pues ya está en librerías el libro está en librerías pero sobre todo me han dicho en la editorial que está sobre todo en la cadena Gandhi ¿no? que es más seguro encontrarlo ahí ¿no? la edición está más está en esa cadena y en otra más que es muy importante son dos cadenas me parece no sé cuál es la otra pero en esas dos está con con mucha más seguridad me imagino que el sótano y Gandhi pudiera ser creo que es el sótano creo que es el sótano sí el sótano y en Gandhi el electrónico también está está disponible así es está escuchándote hace ratito hubiera sido buena idea o puede ser buena idea un audiolibro Jeremias que narraras el audiolibro ya lo haremos ya lo haremos en algún momento seguramente Gis y la idea del audiolibro me encanta porque insisto en lo de tu acento está y bueno el énfasis la entonación de la lectura sí nos lleva por ese sendero ya nada más para terminar Oli Gary Sajam dice qué entretenida charla gracias por tu tiempo y pues creo que que no queda más que agradecerte gracias a ustedes de verdad me alegra mucho me emociona mucho recibir tantos saludos de tantas partes de México y nuevamente sigo muy impresionado por la respuesta que ha tenido el libro allá así que nada espero que que todos estos lectores y lectoras que están apareciendo pues me acompañen en el siguiente libro también y bueno vernos pronto seguramente en otro G o en una feria puede estar realmente por allá estaremos ahí pendientes de tu trabajo y recordarles que si los leen leen las novelas que le escriban ahí las recomendaciones siempre eso eso apoya mucho el trabajo de los escritores entonces muchísimas gracias Jeremías por el tiempo por la charla tan agradable gracias y muchas gracias también que tengan bonita noche gracias a todas las personas que se conectaron y que nos compartieron sus sus comentarios entonces linda noche descansen gracias